Hola a todos, este vídeo es una respuesta a una consulta que me habéis realizado en diferentes ocasiones y es que si para estañar una punta de soldador que tengamos ennegrecida o una punta que tengamos nueva tenemos que estañar la misma para que suelde adecuadamente, es necesario usar fluids, usar desoxidante o no es necesario usar el mismo, la respuesta es que depende del tipo de estaño que utilicéis si utilizáis un tipo de estaño de los usados en electrónica que normalmente llevan fluids como sería por ejemplo este que indica que tiene resina en su componente interior ahora veremos como se vería si lleva resina o no lleva o este otro que por ejemplo nos indica que lleva fluids al 2% pues lo dicho, si utilizamos un estaño que lleve desoxidante interno no es necesario utilizar el desoxidante, el fluids externo no necesitéis tener el bote si por ejemplo lo que utilizáis son estaños de fontanería como serían estos que estos solamente llevan el estaño no llevan la capa interior con estos si que es necesario utilizar desoxidante vamos a ver como los distinguiríamos para distinguirlos, para saber cual es uno y cual es el otro con una simple lupa o a simple vista lo vais a ver en este caso pues nos vamos a apoyar de la lupa para verlo un poquito más claro por ejemplo un estaño de calidad llevará un alma interior un pequeño hilito interior de desoxidante vamos a ver si consigo enfocar la cámara consigo que la veamos adecuadamente que es lo que está más complicado en este caso ahí casi le tengo pues en este hilo de estaño si nos fijamos en el interior tiene un círculo siento que se mueva tanto la imagen ya que es prácticamente bastante complicado o imposible que lo podáis ver la cámara y que veamos la pantalla del microscopio pues tal como vemos en la parte interior este estaño lleva un círculo por lo tanto lleva una capa de desoxidante interno si la vemos con una lupa o la vemos a simple vista la veremos en la parte interior vamos a ver el otro y también está un poquito complicado ya que en este caso incluso el más pequeño todavía a ver si consigo centrar la cámara y podemos verlo ahí casi le tenemos ahí le tendríamos tal como veis este estaño en el interior lleva un círculo lleva una capa de flux lleva una capa de desoxidante lo dicho siento que con el microscopio se vea tan mal la imagen y compararemos con estos por ejemplo que en estos en el interior no lleva ningún tipo de hilo no lleva ningún tipo de círculo como veíamos en los otros tal como veis en este es una capa completamente maciza tanto este como sería este otro para no perder tiempo tampoco no vamos a verlo mucho más pues lo dicho en estos dos no vemos que lleve ningún tipo de capa de desoxidante ningún círculo ningún alma de flux por lo tanto esos dos son de fontanería no nos servirían para estañar una punta de soldador si no tuviéramos el flux aparte vamos a ver como lo haríamos con los que sí que tienen flux los que sí que tienen la capa interna si tenemos por ejemplo una punta de soldador que esté completamente negra como sería esta este ya lo tengo caliente a punto para realizar la limpieza pues lo que tendréis que hacer es darle una limpieza con un cepillo sin que esté caliente ahora lo tengo caliente para no perder tiempo para poderlo realizar ya inmediatamente limpiaríamos con un cepillo toda la capa lo dejaríamos del color más evidente posible como sería esta que todavía no está estañada esta sencillamente es un tubo de los utilizados en conductos de aire acondicionado un tubo de un cuarto cortado con un cortatubos y para este tipo de soldadores nos sirve perfectamente como punta o este otro que está la punta bastante sucia pues lo mismo sería limpiar la misma y una vez que la tenemos limpia procederíamos a estañarla en este caso para estañar la punta pues sencillamente colocaríamos el soldador lo voy a colocar en esta parte ya que va a soltar bastante humo y lo que hacemos es si hemos limpiado la punta vamos realizando una pequeña limpieza el humo que sale realmente no es del estaño es del flux si no tuviera el mismo pues apenas saldría humo el humo que saldría tal como veis es ninguno por lo tanto otro indicativo o otro dato que nos puede dar que nuestro estaño lleva flux internamente tal como estáis viendo es que un estaño con flux produce humo en cambio uno que no tenga flux interno pues el humo que produce es mínimo o es mínimo por lo tanto si tenéis puntas que estén envejecidas que estén ennegrecidas lo suyo es darles una limpieza que queden brillantes una vez que ya las tenemos estañadas a punto ya para poder utilizarse pues lo suyo es ir limpiándolas con un estrafajo nanas tipo este o por ejemplo con un trapo de algodón con cuidado de empemaros también es muy adecuado para limpiar la punta para dejar siempre la misma a punto para poder soldar importancia la punta del soldador para poder soldar adecuadamente tiene que estar brillante tenéis que ver la capa de estaño que el mismo esté limpio que esté brillante una punta ennegrecida una punta muy oscura no soldará adecuadamente una punta que esté de este color la parte que suelta la parte que transmite el calor adecuadamente es la parte de estaño la parte que está brillante por lo tanto muy muy importante darle una limpieza de vez en cuando a la punta si la misma es de calidad no se va a ensuciar va a tardar mucho más en ensuciarse según las puntas van envejeciendo pues tienden a perder la capa protectora que llevan de fábrica y las mismas se ennegrecen por lo tanto la función de soldadura que realizan es mucho peor no transmiten el calor adecuadamente que hay que hacer pues darles la limpieza que hemos comentado y darles una estañada para que la misma quede a punto pues nada espero haber aclarado la duda sobre el tema de si hace falta flux para estañar una punta de soldador queda claro que según el tipo de estaño que utilicéis si el mismo lleva flux interno no es necesario que utilicéis el flux externo espero que os sirva de utilidad un saludo para todos